Te damos toda la gloria y la honra, Padre. Gracias por tu presencia. Amén. Denle un aplauso al Rey que vive por los siglos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Amén. Vamos, predicadores, profetas de Dios, adorar al Señor. Amén. Para que no caiga en el maldito, maldito error de muchos predicadores que por falta de instrucción son hombres que abajo, hermano, se dañaron por el orgullo, la altivez y el título. Ya no adoran, no se quebrantan, no dan gloria. Pero cuando se suben arriba, hermano, hacen un show. Cuando se suben arriba y usted no caiga en ese maldito error. Porque usted no va a pegar ni con chicle en lo que Dios tiene para su vida. Pegará, pero ¿sabe dónde? En las iglesias que no tienen discernimiento. En las iglesias que no están bajo una estructura profética. Ahí usted pegará. Pero si se topan iglesias con hombres de Dios, hombres que caminan en el diseño, lo van a tachar. Y le van a decir, esta vez predica para no cancelarte por ética. Pero después de aquí, no te quiero ver ni en pintura. Porque no eres un modelo vivo de lo que dice ser. Entonces, por eso, nunca se olvide de darle la gloria. Pero de corazón. Y no porque le digan. Porque también Dios, hermano, aborrece. Dios no le agrada que esté una persona así, con un titulillo. Y luego se pare un hombre de Dios que te va a hablar tu verdad en tu cara. Y luego está ahí. Y el último, adora. Dale la gloria. Dios tiene cosas grandes. Amén. Eso es falsedad, hipocresía delante de Dios. Si se la vas a dar, dásela de verdad. Y si no se la vas a dar, pues no se la des. Pero algo que Dios hablaba en mi corazón, me decía en muchos, que aparentemente en los altares me dan la gloria, pero en la intimidad, en los secretos, en el clóset, ahí nunca se acuerdan de darme la gloria, de exaltarme, de adorarme, de glorificar mi nombre. Entonces, usted no quede en ese error. Sea genuino, sea un adorador en espíritu y en verdad. A mí a Dios con todo el corazón. Búsquelo porque lo ama, no porque predica la palabra del Señor. Búsquelo porque lo ama, no porque predica la palabra de Dios. Porque hay gente que si no predica, no busca a Dios. Lo busca porque predica, no porque realmente lo ama. Entonces, pero quiero hablar acerca, un poquito, hermano, ya que la iglesia está creciendo, se está añadiendo gente, gloria al Señor. Y queremos que vaya creciendo con la misma línea. Entonces, quiero hablar un poco acerca del ADN espiritual que Dios ha puesto o ha depositado en esta casa o en esta iglesia. Ya muchos lo conocen, otros no lo conocen, hermano. Ahora, cuando le hablo del ADN espiritual, le estoy hablando de nuestra identidad como iglesia de Cristo. Y la identidad es lo que nos define. Define quiénes somos, hermano. Entonces, hay un ADN que Dios ha depositado en esta casa, ADN espiritual. El cual nos da identidad, repito, hermano, y la identidad define quiénes somos. Habla quién es la persona o quiénes somos como iglesias. Y hay muchas cosas que definen quiénes somos, hermano, como iglesia. Una de ellas es que somos una iglesia despierta, una iglesia de avivamiento. Es un hombre. Esa es una de las características o uno de los ADN que Dios ha puesto en esta casa. Y se conoce como casa de avivamiento, hermano. O sea, una iglesia... No es una iglesia que está dormida, sino una iglesia que está despierta, hermano. Otra cosa que nos define es que somos una iglesia activa. No somos una iglesia para gente rutinaria. Otra es que somos una iglesia de crecimiento. Una iglesia que está creciendo. Y cuando nos estancamos, siempre miramos la manera cómo cambiar las estrategias, los métodos para no estancarnos. Porque no somos una iglesia estéril. No nacimos para estar estériles. La esterilidad es una maldición en el reino de Dios. O para un cristiano. Y nosotros no somos para estar estériles. Nacimos para multiplicarnos. Para ser efectivos. Somos una iglesia de crecimiento, hermano. Somos una iglesia de avance. Somos una iglesia de expansión. Somos una iglesia apasionada por Cristo. Yo no sé usted. Pero yo le he dicho, Señor, si el título me va a dañar y el crecimiento y la posición y los dones, mejor quítame, Señor, el ministerio. Pero vuélveme al primer amor, Señor. Porque no quiero cargar un título. Yo quiero cargar tu presencia. Yo quiero que la gente mire a Cristo en mi vida. Que cuando predique, la gente diga, oh my God, Dios habló a través de esa persona. Que cuando evangelice, que cuando adore, que cuando ande ahí afuera, la gente hable de que en nosotros hay algo diferente. ¿Por qué? Porque somos luz, amado hermano, en medio de las tinieblas. Somos la sal de esta tierra. Y yo le digo, Señor, que el título no me empiece a dañar. Porque ya sé tres, cuatro versículos y perdí la pasión. Amo más, Señor, el ministerio que al Dios que me llamó. No, Señor, somos una iglesia apasionada por el Cristo de la gloria. Por el Cristo que fue crucificado, que murió y que resucitó al tercer día, amado hermano. Y créame que si un día Dios me quitara el ministerio, usted se va a dar cuenta porque entonces estaba perdiendo la pasión por Cristo. Pero he aprendido en estos doce años a poner mis prioridades en orden. Primero está el que debe estar, el Rey de Reyes, el Cristo de la gloria. Antes de cualquier cosa, antes de un título, antes de una posición, primero está Cristo entronado en mi corazón. Somos amigos, tenemos una buena relación. Y como amigos, oh hermano, él te visita. Tenido sueños de parte de Dios poderosos, muy personales, no se lo puedo decir. Pero no solamente él me los quiere dar a mí, él también se los quiere dar a usted. Porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y a los íntimos les hará conocer su pacto. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene, amado hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios tiene íntimos, hermano. Y Dios está buscando íntimos, amigos, para que intimen, para que Dios les revele cosas grandes y ocultas que no cualquiera conoce, sino solamente aquellos que saben pasar tiempo en la presencia del Señor. Entonces, es lo que somos, una iglesia apasionada por el Señor. Amado hermano, algo que Dios me decía, si tú un día pierdes la pasión, el fuego, la entrega, realmente la adoración por mí, automáticamente, esta iglesia va a empezar a disequernos, encercarse en el espíritu, porque todo opera desde la cabeza, la cabeza en la que activa, o la cabeza en la que desactiva. Pero por esa razón, Dios no quiere solamente al pastor, Dios quiere también a la iglesia, a supervisores, a los líderes, a los diáconos, a los de los tracionamientos, a los de hermano, la alabanza, a los que están, a las que están en las cunas, hermano, a las que están dando clase, con esa pasión, con ese brillo, con esa gloria, con esa gracia, con ese fluir, con esa revelación, oh my God, habrá gente aquí que diga, Señor, si todo eso viene, a causa, de vivir apasionado, porque que fluya, lo que el pastor, estaba diciendo, Señor. Esto viene por añadidura, cuando tú amas al Señor, cuando tú te relacionas con el Señor, cuando tienes una buena relación con Él. Bueno, esto es muy personal, hermano, una ocasión había una petición, de una persona, y Dios me dijo, si tú me lo pides, lo hago, le dije, Señor, pero ellos te lo pidieron, sí, pero tú y yo tenemos buena relación, no bajó el fax, no bajó el fax, hermano, o sea, que Dios tiene íntimos, hermano, y hay cosas, que aunque otro ore, no va a pasar nada, pero si usted se lo pide, tiene una buena relación, puede que algo suceda, no miró a Moisés, si Arón se pone a interceder, Dios destruye al pueblo, aún si Josué se pone a interceder, Dios destruye al pueblo, porque ya estaba harto de la murmuración y la queja, que solamente se quejaban, lloraban y murmuraban, entonces si Arón se lo pide, Señor, no lo destruigas, Dios lo destruye, pero como se lo pidió el hombre de Dios, y estuvo dialogando, Señor, como que lo vas a destruir, tú Moisés, tú no te preocupes, yo lo destruigo, y de ti levanto una nueva generación, una nación, y una nueva generación, y Moisés puede haber dicho, amén Señor, me van a decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de Moisés, me voy a, me vas a incluir, entre los patriarcas, entre los, hombres que tú escogiste, los hombres del pacto, pero Moisés dijo, no Señor, que van a decir, las otras naciones, y donde va a quedar, tu santo y temible nombre, donde va a quedar, tu reputación, Señor, le dijo, sabe que, no los destruigas, que van a decir, las otras naciones, el Dios de los cielos, los sacó, para matarlos, en el desierto, donde va a quedar, tu testimonio Señor, donde va a quedar, tu santo y temible nombre, Señor, donde va a quedar, y le dijo, Señor, arrepiéntete, o sea, no lo hagas, y Dios, no lo hizo hermano, o esta palabra, está bajando, para gente íntima, de aquí hermano, porque aquí hay gente, que le está creyendo a Dios, aquí hay gente, que está tomando en serio, la mano, a los que se estuvo hablando, los días pasados hermano, y Dios te dice, mi hijo, vas por buen camino, mantente, en esa relación cercana, mantente, en esa intimidad, y hermano, con el Padre, mantente, porque, porque Dios, te va a llevar a un nivel, donde muchos, van a orar, por ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertas oraciones, y no va a pasar nada, pero cuando entre, el hombre de Dios, la mujer que camina con Dios, hermano, Dios va a empezar, a mandar fuego del cielo, Dios va a contestar, Dios va a responder, Dios se va a glorificar, y la gente va a decir, pero que pasó aquí, había otros que habían orado, mira Dios, no hace excepción de persona, Dios no tiene preferido, pero si tiene íntimo, y los íntimos de Dios, son aquellos, que Dios les responde, que Dios les contesta, aún dice, que se deleita, en aquellos, que esperan, en su misericordia, a su nombre, somos una, parte del ADN, hermano, que somos una iglesia, apasionada, amamos a Cristo, lo amamos, con todo el corazón, es por eso, que no nos cansamos, hermano, porque todos, lo hacemos con pasión, por eso, que no sentimos, el tiempo, en este lugar, por eso, que no se siente, la palabra, no se siente, el tiempo, de la alabanza, porque, porque estamos, apasionados, hermano, estamos en el primer amor, amamos al Señor, hermano, y como lo amamos, queremos estar, adorándolo, queremos estar, exaltándolo, queremos estar, oyendo su palabra, y Dios está trayendo, una palabra, que te va, te está diciendo, prepárate, porque si tú, te mantienes, con esa intimidad, oh hermano, van a ver, cosas grandes, que tú vas a mirar, de parte, del Dios de la gloria, cosas poderosas, cosas, que vas a decir, pero Dios mío, que es esto, que me está contestando, que es esta puerta, que me has abierto, yo voy a decir, yo no hablo, por hablar, estas son las bendiciones, que yo tengo, para los que me aman, para los que están, apasionados por mí, aquellos que no se cansa, y aunque nos cansemos, físicamente, a la verdad, hermano, el espíritu, siempre está dispuesto, para fortalecernos, para hermano, llenarnos, para empoderarnos, para seguir, hacia adelante, pastor, usted no se cansa, una persona dijo, pastor, estaba orando, señor, quiero ser como el pastor, un super pastor, que no se cansa, siempre lo miro encendido, siempre, nunca lo he visto, que se para el frente, y habla hermanos, tal vez nos corta la luz, que no se ha apagado, hermanos aquí, yo nunca estaba orando, yo estaba, hermano, andaba caminando por ahí, iba a agarrar, una predicación ahí, arriba el sonido, y escuchaba, señor, mira el pastor, yo miro que no se cansa, dame el espíritu, del super pastor, y yo empezaba a escuchar, y me daba risa, le digo, señor, si este supiera, que tal vez tengo, más debilidades que él, si este supiera, que yo tal vez, me humillo más que él, si supiera, señor, realmente padre, y me conociera, como tú me conoces, hablando como humano, con defectos y errores, le dije, señor, pero hazle entender, que el secreto, para mantener este fuego, es vivir apasionado, por ti, señor, le dije, señores, revelale el secreto, el secreto, señores, no es que soy un super pastor, es que vivo, apasionadamente, señores, cada onza de mi sangre, señor, que ocurre, señor, amado el Cristo, de la gloria, que estás metido, hasta mis huesos, padre, y eso, señores, que estás metido, hasta mis huesos, es que siempre, hay un fuego, ardiente, hay un fuego, que me consume, por predicar tu palabra, por pasar tiempo, contigo, a su nombre, ¿quiénes somos hermano? ¿cuál es el ADN? yo quiero que usted, se embarace, y le diga, señor, ponme esa palabra, yo quiero ser, porque se van a establecer, iglesias, yo estaba leyendo, la visión, escuchando las promesas, y Dios dijo, se establecerán, diez iglesias, diez, yo estoy creyéndole a Dios, pero usted tiene que ponerse las pilas, acuérdese, que la palabra profética, hay profecías, con condiciones, ayer me dijeron, que ciertos diáconos, si ahorita cae el fax, quiero que se conecte, sin temor y temblor, no fueron a la evangelización, si ahorita Dios me dice, pregúntale quién, no quiero que esté, ay, déjeme ir al, no, que diga, Petronilo pastor, así algo serio, si no, que ahí lo tiene enfrente, y que tanto falta de carácter, porque estamos formando águilas, no gallinas, Dios no quiere gallinas, que estén ahí hermano, que acaraquiendo, no, no, Dios quiere águilas hermano, con visión poderosa, visión del espíritu, que miren lo que no cualquiera puede mirar, que mi hermano, visión de águila, que mientras gallinas, que a cada quien, hermano, miran imposibilidades, miran problemas, miran escasez, miran hermano, falta de recursos, el que es visionario, mira las provisiones, mira hermano, la bendición de Jehová, mira la gloria de Dios, el crecimiento, la multiplicación, mira lo que Dios le ha profetizado, mira el diseño, estructurado, en el espíritu, yo estoy creyendo esta palabra, dígale Señor, embarázame de este ADN hermano, yo como quisiera que Dios levantara iglesia, y en un año, cuántos son, ya son 80 pastor, wow, 80, que tremendo, pero como le ha hecho, agarre el consejo, con que limpiará el creyente, su camino, con guardar, y guardar, Salmo 119, versículo 9, no está hablando, que usted salga del culto, agarre la Biblia, y la mete en un cajón, y la vuelva a sacar, hasta el miércoles, no, eso no es guardar, la palabra guardar, significa, atesorarla, en su corazón, ponerla, en su corazón, obedecerla, practicarla, que si Dios me está hablando, hermano, sobre el ADN, yo quiero que el ADN, se imparta, y diga, ok Señor, yo quiero manifestación, mire hermano, yo me he puesto, llorando como niño, Señor, yo quiero presencia, quiero manifestación, quiero respaldo, Señor, eso fue lo que tú hablaste, es lo que yo quiero, yo no puedo Señor, tú no puedes hablar una cosa de mí, y yo manifestar otra, yo quiero manifestar, lo que está escrito, lo que tú has hablado, hermano, esto va a ser muy en serio, y ayer me decía, Pastor, aquel diácono, no vino a la evangelización, dije, my God, y es uno de los que quiere pastorear, dije, con esto, no vamos a llegar, ni a la vuelta de la esquina, y ahora, cuál fue la excusa, cuál fue la excusa, que el diablo, lo tenía trabajando, extra, ya comenzó mal, sería de esos pastorcillos, mediocre, que por cualquier hermano, cosilla rara, cancelar el culto, y diácono, hermano, vergüenza, le da Dios, tener ese tipo de gente, pasan aquí, que quiere ser, gran pastor, no pequeño, gran pastor, y a la hora, hay requisitos, que si tú no lo cumples, vas a la tumba, con ese ministerio tan poderoso, pero si agarras esta palabra, y te sacudes, aló, espero que ya tenga la lista, por si baja el fax, quién es, quiero que, no quiero que diga, una notita, no quiero una notita, Petronilo, pastor, aquí está, en la quinta línea, alábale, Espíritu Santo, dame la libertad, por favor, permíteme, para que esta gente, sepa que tú no estás jugando, Señor, que si a esto les vale, a ti también te vale, Padre, y esto no está en la lista, ni en mi notita, pero yo estaba orando, en el Espíritu, y le dije, Señor, déjame tomar nota, dijo, las notas te las daré, el Espíritu Santo, cuando te pare, y dije, ah, ya sé a lo que te estás refiriendo, Padre, ya sé a lo que te estás refiriendo, o sea, que vas a hablar más profundo, y me dijo, y dile a los que pasaron enfrente, que así como, si quieren que los tome en serio, Dios quiere, hermano, que empiece a ser responsable, Dios quiere que empiece, a cumplir los requerimientos, de esa palabra profética, que Dios te dio, pero si tú lo agarras, hermano, los requisitos, los requerimientos, y tú dices, Señor, estoy dispuesto, a morir en la raya, como un gallo de pelea, no como un gallo de corrales, decía Fabiana, ¿cuáles son los gallos de corrales? son los que los meten a la olla, y al mole, al mole, al caso, amado hermano, pero los gallos de pelea, son los que mueren, en la raya, cuatro por cuatro, y dicen, oh my God, yo le voy a hacer frente, al llamado, a lo que Dios me está llamando, a ser diferente, a que la gente sepa, que hay voz profética, por medio, y aquel que Dios surgió, pero ahorita quiero que se mantenga, porque Dios me dijo, no estoy jugando ni contigo, ni estoy jugando con lo que pasa, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, hay cosas que yo me he enlazado, con los dichos de mi boca, compromisos, que el último ya me anda, y digo, mejor no voy a cumplir, lo voy a dejar a media, pero me recuerda, eclesiastes, cuando me haces promesas, no tardes en cumplirlas, ya te enlazate, con las palabras de tu boca, los dichos, cumple, que tu si sea así, que tu no, sea no, porque Dios no se agrada, de aquellos insensatos, así le llama la palabra, que prometen, y no cumplen, aló, ay para todos, mejor me voy a otra iglesia, iglesia o un gallinero, a su nombre, se está yendo el gozo hermano, tenemos santa cena, vamos aquí a avanzar, cuál es el ADN que Dios ha puesto, una iglesia, conquistadora, edificadora, restauradora, aló, pero cómo que me va a edificar, y restaurar con esos bombazos, me está destruyendo, no te está formando, te está quebrantando, la palabra quebrantar significa, partirte o hacerte en pedazos, la vasija, se está despedazando, para volver a hacer, otra vasija nueva, según le parezca, mejor hacerla, al alfarero, amado hermano, somos una iglesia, restauradora, creemos en el poder, de la restauración, arrepentidos y convertidos, para que se han borrado, vuestros pecados, creemos en la restauración, pero para aquel que se arrepiente, para aquel que está cansado del pecado, para aquel que quiere una vida diferente, hay gente que dice, creen, pero ustedes creen en la restauración, hermano, si no nos estuviéramos predicando, el primero que fue restaurado, hermano, fue su servidor, que Dios restauró mi matrimonio, aclaro, una ocasión, yo dije, cuando me dejé con mi esposa, y alguien dijo, ah, el pastor tiene el segundo, tercer matrimonio, que Jehová reprenda al diablo, hermano, nos separamos en el mundo, por la loquera, la inmadurez, la borrachera, la tomadera, yo quería andar en la parranda, y dejar a mi esposa, ahí solamente en la casa, entonces, cuando regreso, solamente encontré una bolsita, hermano, un borralito como el del chavo, y dije, y esto que pasó aquí, hermano, de una notita, ahí te guacho, no voy a andar aguantándote, esto y esto otro, entonces, de eso estoy hablando, entonces fue cuando, hermano, nos juntamos, hermano, con mi misma esposa, a la Tatiana de Luna, y después, entonces, hermano, nos íbamos a volver a separar, fue cuando llegó, el evangelio, poderoso de Cristo, restaurando, lo que el diablo, estaba despedazando, entonces, si Dios, lo hizo conmigo, sácate de la mente, el divorcio, sácate de la corazón, la separación, eso es del diablo, el diablo vino a hurtar, matar y destruir, mejor deja, que el Cristo que restaura, te restaure, y una a tu matrimonio, para testimonio, de que Cristo, es real, de eso estoy hablando, porque yo dije, cuando me separé de mi esposa, y rápido los críticos, va por el tercer matrimonio, el siervo, no hermano, eso fue en el mundial, a su nombre, entonces, somos una iglesia, siempre usted mire, como Señor, esta gente, necesita ser restaurada, restaurada Padre, una iglesia, con autoridad, autoridad del cielo, Cristo nos dio autoridad, Lucas capítulo 10, versículo 17, en adelante, aquí os doy potestad, somos una iglesia, de autoridad, que podemos echar, fuera demonios, en el nombre de Cristo, mire hermano, esa autoridad, está en todo aquel que cree, cuánto creemos, que Cristo, está en nosotros, su nombre, gloria a Dios, mire lo que dice, Lucas 10, 17, porque es lo que somos hermano, una iglesia, de autoridad, por eso somos, un ejército hermano, aquí el cristianito, que viene a la escuela, dominical, a cantar los cantitos, que somos soldaditos hermano, de viper, o como se llama, el muñequito ese, eso va para los niños, que están ahí arriba hermano, ellos son, pero usted, Dios le da una armadura, poderosa, y autoridad, y poder, para que pelee, para que guerree, para no, no pelee con su esposa, porque hay hombres, que son buenos, para pelear con sus esposas, y cuando el diablo, les hace la guerra, son los menos, hermanos, con el que menos pelean, es con el diablo, o sea, con todo, hasta cuando el hermano, pelea, pero cuando el diablo, le hace la guerra, a él no le hace nada, no, la autoridad, no es para que usted maldiga, oh hermano, declaro juicio, tengo, no, 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 tranquilo, la autoridad, mire para que es hermano, volvieron los 70, con gozo, me encanta esa palabra, gozo, lo que muchos necesitamos, que necesitamos, gozo hermano, me encantó, ayer el pastor Eli, my God, no, yo dije padre, tremendo, decía que tenía un amigo, en Guatemala, yo dije, estaba dormido, y me estaba gozando, dice que a su amiguito, en Guatemala le decían, como jóvenes, trofeo, que tremendo, le decían trofeo, así le decían a su amigo, hermano, chapín, 100%, púchica mano, trofeo, ¿por qué jóvenes? por trompudo y feo, hermano, yo dije padre, nunca tal cosa, nunca, tal trofeo, aparezca en casa de Dios, señor, trompudos y feos, sino que siempre, vengan con gozo, al servicio, con gozo, y alegría, de corazón, para exaltarte, porque no le están cantando, a Ramón Ayala, aló, aló vale, donde tú agarrabas un VIP, y te creías, very important people, para ir al frente, y cantar ahí, con Ramón Ayala, no, no, dice que volvieron con gozo, tú tienes que venir con gozo, con alegría, no como el amigo, del pastor Eli trofeo, no, no, olvídate de trofeo, y tú ven con gozo, a cantarle, aquel que te redimió, aquel que te compró, aquel que te justificó, a precio de sangre, aquel que te ha hecho santo, ante el trono de la gracia, pero con gozo, con alegría, y dice que volvieron los 70, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios, se nos sujetan, en tu nombre, hay poder, dijo Ducás, Ducás dijo, hay poder, se fue con la sopilota, dice, se nos sujetan, en tu nombre, que tremendo hermano, como los espíritus, los demonios, saben, que Jesús, es el Hijo de Dios, nombre, que es sobre todo, nombre hermano, y Jesús les dijo, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, y aquí os doy potestad, ahí está, tómela, y aquí os doy potestad, de hoyar serpientes, y escorpiones, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, os dañará, esa miseria, sáquela en el nombre de Cristo, esa gente, que está atada en su familia, libértelos, en el nombre de Cristo, hermano, hay poder, somos gente, de autoridad, somos embajadores, dijo el apóstol, y esta autoridad, por mucho tiempo, yo creí, que estaba solamente, en los cinco dones, ministeriales, pastor, evangelista, apóstol, maestro, y profeta, y por eso, yo crecí hermano, bajo una iglesia, donde, yo una vez, agarré mi apartamento, ya con mi esposa, cuando nos establecimos, nos casamos, y todo el movimiento ahí, y yo decía, para que el pastor, venga a orar, por mi casa, por mi apartamento, para que venga, a orar, porque él, trae la unción, de Dios, y si la trae, va, y la trae, pero yo creí, que solamente, estaba en él la unción, y que él tenía, poder para orar, y dije, yo quiero que el pastor, venga, y mire hermano, me tardé, seis meses, para que llegara el pastor, a mi casa, a orar, porque yo no sabía, quien había vivido ahí hermano, y hay malas influencias, que tenemos que sacarlas, usted no sabe, si ahí hacían droga, no sabe, si ahí hacían secuestros, si ahí violaban a niños, hacían pactos satánicos, usted no sabe, pero usted entra en un apartamento, me dijo, ay, sentí un escalofrío del diablo, hasta la, hasta la, se me enchinó la piel, porque hay malas influencias hermano, pero cuando llega un hijo de Dios, donde estaban las tinieblas, y llega la luz, las tinieblas desaparecen, entonces hermano, en una ocasión, aún mi esposa cuenta, de que estábamos acostados, y ella miraba, que algo se movía, y algo sonaba, y entró un, como un miedo, sobre ella, sentía una opresión, dice que ella quería moverse, pero tenía miedo, tenía, dice que sentía, como una mala vibra, que andaba ahí, y me estaba despertando hermano, yo caí como piedra hermano, estaba bien tostadito, bien dormido hermano, y ella me estaba hablando, dice que yo no despertaba, y ella estaba, ahí con un miedo, que pensaba, que si cerraba los ojos, algo se le iba, a meter hermano, y al final amaneció, ya rayó el alba, amaneció y todo, y me comentó, yo dije, es que el pastor, tiene que venir a orar, y yo fui pastor, mire lo que pasó, mi esposa no pudo dormir, había una mala influencia, esto me dijo, deme chance, pacientemente, espere, hermano, hasta que después, cayó la revelación, leyendo la palabra, leyendo la palabra, y Dios me empezó a ministrar, a hablar, a empoderar, y Dios me empezó a decir, mira, ya a través de hombres, que Dios puso en nuestro camino, nos empezaron a, hermano, a instruir, nos empezaron a educar, a diestrar, a capacitar, y a empoderar, y ya nos habló, que mira, el poder no solamente, está en los pastores, Dios les ha dado, una autoridad muy especial, y a un ministro, se le respeta, pero, para echar fuera demonios, no necesitas un título, de pastor, evangelista, apóstol, maestro, solamente tienes que creer en Jesús, creer que Él es tu Señor, tu Salvador, que le pertenece, caminar bajo el Señorío de Cristo, que te sujetes al Señor, para que los espíritus inmundos, se te sujeten a ti, entonces ella dijo, entonces yo puedo, orar por los enfermos, claro, echar fuera demonios, en el nombre de Cristo, sí, y después me di cuenta, y fue cuando, dije, oh, yo creí que, solamente, había poder y autoridad, en los ministros, no, Cristo no dijo, estas señales seguirán, a los pastores, a los evangelistas, dijo, a los que creen, tú crees, sí, si crees, entonces, estas señales, te seguirán, y le digo esto, porque, hasta que después, yo dije, yo estuve esperando, tantos meses, cuando yo podía haber, agarrado ese aceite, hermano, y empezar a orar por mi casa, Padre, reprendo toda influencia, demoníaca, yo no sé, aquí quien haya vivido, a quien hayan, Señor, secuestrado, a quien hayan velado, yo no sé, si aquí murió el difunto, Tuntún, Señor, y aquí lo estaban, aquí velando, Señor, y yo no sé, de quien antes vivía aquí, pero en esta hora, y yo, hermano, dije, tanto tiempo esperando, ya después de ahí, me moví el otro apartamento, hermano, ahora, no me moví a los tres meses, sino que tuve que esperar, hermano, un año y un año y seis meses, porque hay gente que anda, para arriba y para abajo, hermano, y de repente usted va, y los busca, donde los dejó hace tres meses, está pita y pita, llama y nadie sale, hermano, ya sale, estoy afuera, tengo media hora afuera, pero yo estoy, no, es que ya no vivo ahí, donde fuiste a buscarme, ya, oh, con razón, dime muchacho, si hace tres meses te dejé aquí, no, 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 estoy hablando de algo firme, hermano, y después cuando nos movemos al próximo apartamento, ¿por qué? porque estaba creciendo la familia, entonces, hermano, empecé a orar, señor, oro por este apartamento, padre, reprendemos toda influencia rara, le toco estos puntos, hermano, para cualquier cosa, si el pastor no puede llegar ahí, si el supervisor no puede llegar ahí, pero ahí va a estar el Cristo de la gloria, con usted, su esposa, y sus hijos, amado, hermano, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el señor presente, y donde está el señor presente, el diablo sale huyendo, las tinieblas salen huyendo, la opresión sale huyendo, la miseria sale huyendo, y ahí se establece el gobierno, el reino de Dios, en esa casa, hay autoridad y hay poder, en los hijos de Dios, porque Cristo aquí lo dijo, y todavía lo afirmó, más para atrás, al final, antes de ascender al cielo, él habló bien claro, Marcos 16, 15, el 17, perdón, Marcos 16, 17, y estas señales, seguirán a los que creen, si usted lo cree, tome ese poder, agarre ese poder, agarre esa autoridad, hermano, en el nombre de Cristo, pastor, yo tengo cinco meses, si camina bien delante de Dios, aló, ese poder está en usted, y mire, muchas veces los nuevos, tienen más fe que los viejos nosotros, aló, muchas veces, el nuevo tiene más fe, como tiene hambre, primera de Pedro 2, 2, desea como niño, recién nacido, la leche espiritual, anhela crecer, madurar, tiene hambre, por conocer los misterios, la revelación, lo que Dios tiene, para su vida, y quiere experimentar, el nuevecito, quiere experimentar, este poder, y que es lo que hace hermano, atesora la palabra, cree la palabra, y como la cree y la atesora, se activa la palabra, muchas veces, el nuevo cree más, en una ocasión, dicen que había un, en una iglesia, que vino una persona, y le dijo, pastor, mi esposo necesita liberación, se endemonió en la casa, ahora si estaba endemoniado, si estaba, no estaba despeinado, estaba endemoniado, y le dijo, necesita liberación, pastor, puede ir, y el pastor le dijo, ahorita, tengo estos compromisos, tengo esta consejería, tengo esto, dijo, y sabe que, pero tengo gente, capacitada y preparada, por Dios, dijo, voy a enviar los líderes, y en eso que dice, líderes, a la orden pastor, y ya le dijo, miren, esta mujer dice, que su esposo, se endemonió, necesita liberación, que la quiere matar, que la quiere ahorcar, y tanta cosa, y dicen, ok, para que vayan a orar, por el esposo, y lo liberten, pero en eso, se pegó un nuevo, donde están los nuevos, están los nuevecitos, los nuevecitos, los de, los de, ocho meses para abajo, donde están los de ocho meses para abajo, aleluya, manténgase con ese fuego, usted nuevecito, también los viejos, pero los nuevos, hermano, en vez se cargan más presencia, que nosotros, y el nuevecito, estaba escuchando, y dijo, ¿a dónde van? y le dijo, vamos a una misión, muy peligrosa, tú no puedes venir aquí, porque, estás muy nuevo todavía, le dijo, ¿a dónde van? dijo, vamos a libertar a un hombre endemoniado, y sacar fuera ese demonio, y el nuevo dijo, oh, puedo acompañarlo, oh, no, 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 muchachos, es muy peligroso para ti, muy peligroso para ti, dijo, no, yo quiero acompañarlos, yo creo en Cristo, y el nuevo, muchas veces, lee más la palabra, que nosotros los viejos, por eso, el nuevo se goza, y el viejo, se le va el gozo, el nuevo se goza, y el viejo, ¿por qué hablan así? y el nuevo dice, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, no están diciendo los versículos, pero están hablando conforme a la palabra, porque no podemos dar todos los versículos, si no, entonces no terminaríamos, hermano, de predicar por estar leyendo versículos, entonces el nuevo dice, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, y el viejo está ahí, ¿por qué hablan así? porque no lee la palabra, no es el evangelio según San Adrián, hello, el evangelio, primera de Adrián, capítulo 1, versículo 1, y de ahí pasamos al evangelio, del evangelio según San Eber, era un supervisor hermano, primera de Eber, capítulo 1, versículo 5, y pasamos al evangelio según San Alberto, no, 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 tercera de Alberto, capítulo 3, dice, estoy hasta el copetillo, me tiene, no, no, no se crea, hermano, pero, digo, yo quiero ir, no muchacho, tú estás muy nuevo para esto, mire, el nuevo se consagra más que nosotros, hermano, nosotros nos hacemos mañosos, ya veteranos, mañosones hermano, nos hace fácil todavía andar comiendo las uvas ahí del Walmart, comiendo hermano, ¿cuántas libras lleva? dice, llevo tres libras, tres más dos que se comió son cinco, y nomás paga tres, alábale, nos hacemos mañosos hermano, está ahí, se agarra un jugo de coquito ahí de coco, está echando el mandol a la hermanita, toma y tome jugo hermano, al último, ¿cuántos jugos trae? Cinco, pero se tomó dos en el camino, todo lo que la compra, robó dos, el espíritu la arrepentió, pero le vale hermano, nos hacemos mañosos, los viejos, y el nuevo, no hermano, el nuevo, mire, yo he visto, oh my God, gracias Espíritu Santo, que no se me vaya el otro fax, señor, mire, yo he visto hermano, gente nueva, que va a la gasolinera, y primero llena, padre, llena el vaso de soda, y va y lo paga hermano, va y lo paga, y hay hermano, hermanito, que van, mire hermano, lo llenan, se toman tres cuartos, lo vuelven a llenar, se toman medio vaso, lo vuelven a llenar, se toman un cuarto, y al último, lo vuelven a llenar, van y lo pagan, y se van, y dice, no refill, dice que pagas extra, por el refill, y usted sale, o que es todo, si es todo, cuánto, usted tiene que decir, son dos vasos, pero miro uno, uno está aquí, y otro está acá allá, y el nuevo dice, pero hermano, hermano, usted está robando, yo no estoy robando, yo no traigo ni pistola, ni nadie me ha asaltado, ni nada, pero usted está robando, que estoy robando, hermanito, esto nuevo, como todo es pecado, hermano, usted se tomó, un vaso, y medio de soda, antes de pagarla, y aquí dice, no refill, y ya usted la pagó, y no pagó la que se tomó, ay Jehová, te reprenda, tú te eres religioso, o sea, cosita que todavía, hermano, de repente vamos al supermercado, metemos las aguas debajo del carrito, y ahí vamos con el carrito, órale, y al final llegamos al carro, está toda la comida, hermano, el mandado, como le llamen, y mira las aguas, y dice, ay las aguas, y el hijo, le dice, mamá, acuérdate, uno de los mandamientos, no robarás, ay mi hijo, esta es bendición de Dios, si no la miraron, la cajera, es porque es de Dios, que nos la quiso regalar, y luego la cajera sale corta, con una agua, y después sale corta, con ese paquete de agua, y por eso, la andan corriendo, cosas mínimas, hermano, que nos dan cambio extra, y ahí se pega otro, de a cien, oh my God, gracias Padre, en vez de que lo regrese, hermano, muchas veces Dios nos prueba, Dios nos prueba, hermano, cosas mínimas, cuando estamos solos, que es lo que estamos haciendo, pero este nuevecito, para hacerle corto, hermano, dijo, yo quiero ir, y dijeron, no, y yo quiero ir, en eso el pastor iba pasando, le dijeron, pastor, este nuevo nos quiere acompañar, usted que es la autoridad, de Dios en esta casa, dígale que no puede ir, y él estaba, pastor, por favor, pastor, por favor, dijo, ok, está bien, llévenlo, este nuevo se va a asustar, hermano, ahí iba su rescate, ahí iba su mini socorro, ahí lo llevaban ahí cargando, llegan a esa casa, hermano, si estaba endemoniado, el esposo de esa mujer, ahora, pastor, mi esposo está endemoniado, no está endemoniado, tiene hambre, y como tú no le cocinas, pues se pone como un apache marihuanero, se pone como un logro ahí, porque al hombre, no le puede faltar tres cosas, presencia de Dios, comida, y no sé qué más, no, se me olvidó el tercero, hermano, pero el hombre, con que no le falte presencia, y comida, mira, ese hombre es feliz, hermano, suelta la tarjeta, suelta todo, hermano, dice la hermana, cierto, cierto, siervo, mientras el hombre, lo atiendan bien, hermano, el hombre, suelta todo, ahora, el hombre es normal, hermano, padre, recuérdame lo que estaba, señor, y se llevan al nuevecito, hermano, se lo llevan, entran a la casa, y empiezan, ¿dónde está su esposo? ahí está, y empezaron a orar, empezó ahí, hermano, manifestarse, y esto, fuera, fuera, el hombre de Cristo, sujetate, el hombre de Cristo, sujetate, sujetate, y el último hermano, lo sientan, y estaba ahí sentado, y estaban orando, orando, y fuera, el hombre de Cristo, y fuera, en el nombre del Señor, una hora, dos horas, tres horas, ya pasa la esposa del endemoniado, hermanitos, ¿están bien? ¿quieren una Coca-Cola? Sí, dijo el demonio, a mí trágame una Pepsi-Cola, esto está tremendo, y dijeron, bueno, yo creo que el pastor ya terminó con la consejería, ya terminó de instruir, vamos a llamarle al pastor para que venga, dijeron, pero ¿quién se queda con el endemoniado? y todos miraron a mirar al nuevo, ¿quién? dijeron, ¿quién? yo no sabía que era eso hermano, hasta que después le dije, y ahí me puse, mira como que este hermano, me quiere tirar besillos, ¿por qué? le digo, ¿por qué me hace? le digo, pero tira besos indirectos, le dije a mi esposa, porque le digo, hermano, ¿no ha visto al hermano fulano? le digo, pero son besos, no sé qué, y ahí me puse, me dijo, no, significa que ahí está, y dije, oh, ok, tremendo hermano, y después me cayó la revelación de aquel hermano, que lo teníamos sentado hermano, dando la dirección, donde estaban las clases de bautismo, y eran las ocho, y así se fue el tiempo, entonces cuando, hermano, ¿dónde está la clase de bautismo? dele todo derecho hermano, y cuando tope al final del pasillo, a la derecha, todo derecho a la derecha, todo, y se fue el hermano, todo derecho a la derecha, dos horas, todo derecho a la derecha, y después se cansó, estaba bien cansado, hermano, no todos le entendían hermano, no todos, su gente sí, pero no todos le entendían, y le dijeron, ¿quién se queda con el endemoniado, mientras traemos al pastor? y ya miraron al nuevo, y dijeron, tú te quedas, y el nuevo dijo, ¿yo? sí, dijo, tú te quedas con él, como quiera, ya está dormidito, está tranquilito, ¿sabe qué? deja traemos al pastor, y se fueron hermano, se fueron, ya se me terminó el tiempo, de la predicación hermano, paro, si no, no sé qué, y al último, se fueron, y dejaron al nuevecito solo hermano, esto es para los nuevos, esto es para los nuevos, y al final, nomás cerraron la puerta, y pum, se despertó el endemoniado, pum, dijo, a ti te quería agarrar, eres mío, a ti te quería agarrar solo, y el nuevo, patitas, ¿para qué te quiero? no, no se crean, el nuevo, mire hermano, cayó el poder de Dios, recibiréis poder, dijo Cristo, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y este nuevo cayó el poder de Dios, y le dijo, espérate, espérate, que qué, le dijo, yo te voy a matar, dijo, si no me mataste, cuando andaba en el pecado, en el mundo, y te pertenecía, dijo, ¿sabe qué? dijo, yo no sé, qué tanto estaban haciendo, mis hermanitos contigo, pero yo sé, que Cristo, me ha dado poder, y autoridad, y aquí no tengo, tanto tiempo, que perder como ellos, pero una cosa, te ordeno, en el nombre, de Jesús de Nazaret, sal fuera, hermano, empezó a orar, con aquella autoridad, ese hombre, se sacudió, se revolcaba, se meneaba, y al final, empezó a llorar, a llorar, y el nuevo estaba, padre, llénalo, de tu gloria, ahí estaba, estaba, quema, ahí estaba, sé, estaba orando, padre, llénalo, de tu gloria, llénalo, regresa el pastor, con los líderes, cuando llega, lo encuentran en su juicio, cabal, tomando un cafecito, y le dicen, pero, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo es que? Este hombre está en su juicio, cabal, y dijo, yo no sé, qué estaban haciendo ustedes, pero el Cristo, que a mí me rescató, me dijo, estas señales, te seguirán, entonces yo creo, no por el título, sino por lo que Cristo habló, habrá gente aquí, que va a tomar, esta autoridad, para sacar fuera, al diablo, la miseria, la mortandad, y para romper, toda cadena, de ambicio, maldición, drogadicción, idolatría, en aquellos, que son tu familia, es el nuevo, Dios honra, la fe, de aquellos, que le creen, somos una iglesia, de autoridad, amado hermano, si yo no puedo estar ahí, el que me redimió, y lo redimió usted, ahí está presente, ahí está presente, y no necesitas, una crucecita ahí, agua bendita, no, 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 dice que, los que invocan su nombre, hermano, cuando invocan su nombre, en el día de la angustia, Él nos ayudará, Él nos socorrerá, Él estará ahí, por nosotros hermano, y es lo que es, el diseño de esta casa, por eso el diablo tiembla, cuando esta iglesia, se reúne, alabar a Dios, amado hermano, oh esto no es todo, hay más territorio, que vamos a ensanchar, hay aigres hermano, que están siendo limpiadas, atmósferas, de otras ciudades, que Dios las está limpiendo, mientras usted y yo, estamos aquí guerreando, hay ángeles conquistadores, limpiando, aquellos lugares, donde se va a establecer, una casa de Dios, hermano, no con gente cualquiera, con gente de autoridad, con gente embajadora, que va a venir, como representantes, del reino de los cielos, amado hermano, diciéndole diablo, donde se para, un hombre de Dios, y con un llamado de Dios, con una fe genuina, la gente va a llegar, porque va a llegar, no importa, como la tenga, lo que yo sé, que el Cristo de la gloria, nos va a libertar, a través del poder, que me ha dado, ponte sobre tus pies, en esta hora, y dile señores, yo quiero ese ADN, y dile al Padre,